La tira patada. Dale, Juan, a luego. Con blanco, agarro de este lado. Con blanco. 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 no que onda viejón como anda eso es todo viejo suerte gracias viejo suerte 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 para que lado Gracias por ver el video 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 ¡Vámonos! 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 Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino En Santiago, papasquearon, ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le llamaban la burrita Los dueños de la burrita, creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero Ahí empezaba la historia, después ganó al aguacero El estado de Chihuahua Por un descuido, señores, en la ciudad de Durango, perdiera con el pirata El moro pidió revancha, solo para demostrarles, que no había quien le ganara En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo, y acumulando carreras, para quedar en la historia En la ciudad de Durango, corrió con el presidente, y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo, a Don Sotero Gutiérrez, el cuidador del caballo El moro de Tepehuanes, todavía sigue ganando, traigan al próximo sayo Música 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 Música